En otras noticias, en Puebla, a algunos funcionarios no les queda claro eso de que las cosas han cambiado. ¡Ah, no! Las cosas no han cambiado en Puebla. Pues si sigue gobernando Moreno Valle. Bueno, hoy gobierna Marta Erika Alonso, la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, la conocida aquí en Sin Censura como la gobernadora del cochinero. Por eso se dan estas cosas. Por eso hay funcionarios como este que le voy a presentar, que llama pinche gato pendejo, aparentemente en estado de ebriedad, a un motociclista que metros atrás tuvo un incidente con él. Vea y escuche. No empujes, no empujes. No empujes. Yo no te sirvo enfocada, mira. Por infeo, no toca en México, indio, cataparrofano. ¿Cómo en la vez? Contigo. Vamos a la vez, compañero. Vamos a la vez. Váganme, váganme, váganme. Quién? Váganme. Oye, quiere, quiere. Abre, quiere decir el machete todo. Canterreyo. Vamos a la vez. Vamos a la vez, compañero. Vamos a la vez, compañero. Vamos a la vez. Tengo a la vez. Por tu chino, a tu... Allí, quiero ser, yo estoy de una persona que está en Pacarrocos. Bueno, todo parece indicar que es un funcionario del gobierno de Puebla, indio patarrajada. Todavía en pleno 2018, Toño, hay personajes en México que creen que este es el modo de ofender a otro. Indio patarrajada, pinche gato pendejo. ¿Qué le pasa? Una vez más tenemos una muestra de ese racismo que tanto estamos denunciando, ya muchísimos más mexicanos que estamos hartos de esto. Ya estuvo bueno, ya estuvo bueno de este racismo, de estas expresiones. Dicen que el funcionario iba más bien hasta las manitas. Deja tú las patas, hasta las manitas. Pinche borrachales. Exacto, borracho. Bueno, para...